¡Suscríbete! Julio Ortuz Arprado perseveró en la idea de crear una institución que formara profesionales con un sello especial de creatividad y emprendimiento. Ese esfuerzo unió el talento y la voluntad de académicos y alumnos que se comprometieran y jugaran con el proyecto, el cual hace más de 35 años dio origen a la destacada Escuela de Publicidad de Chile. La institución creció por la trayectoria y prestigio que sus alumnos y profesores ganaban en el mercado. Así, lo que fue solo una idea, se convirtió en la Universidad del Pacífico, que cuenta con más de 5.500 alumnos y decenas de generaciones de egresados, ocupando importantes cargos en las áreas de comunicación con publicidad, periodismo, relaciones públicas, dirección y producción de eventos, comunicación digital y multimedia, animación y videojuegos, fotografía, música y tecnología. También en el área del diseño, con diseño de interiores, diseño gráfico, diseño de vestuario y textiles. En el área de humanidades y educación se imparte la carrera de psicología, visión humanista transpersonal, trabajo social, educación física. Y en el área comercial, ingeniería comercial, ingeniería en gestión turística, ingeniería en prevención de riesgos y contador público y auditor. La sede de Las Condes dispone de lo más avanzado en tecnología computacional para el desarrollo multimedial y la animación digital 3D. Talleres, dos amplios salones de auditorios perfectamente acondicionados, set de televisión, estudio de grabación y postproducción de sonido, y todo lo que se requiere para darle forma a las ideas creativas de sus alumnos, que confirman el sello del Pacífico. Su nuevo espacio San Damián dispone de amplios talleres, casino, cafetería y estacionamientos. En la sede Melipilla se imparten las carreras de pedagogía en educación física, trabajo social, ingeniería comercial, contador público y auditor, enfermería, nutrición y dietética, agronomía, medicina veterinaria y las carreras técnicas de administración de empresas, técnico deportivo de nivel superior, técnico de nivel superior en informática, gestión social e integración del adulto mayor, logística operativa y prevención de riesgos. El Pacífico es la universidad líder para el mundo globalizado porque ofrece una amplia gama de intercambios y convenios internacionales con universidades e instituciones de América, Europa y Oceanía. Tiene múltiples créditos, becas y beneficios para sus estudiantes. Como ves, la Universidad del Pacífico nació y creció con ideas innovadoras. Son más de 37 años de trayectoria académica. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.